Hulk de 2003 era una película extraña, con una edición tipo cómic que contrastaba con el tono serio de la misma y un Hulk en CGI que a veces se veía bien y otras no. Bueno, pues hoy hablaremos del juego basado en esa extraña película. Muchos recuerdan Ultimate Destruction y hasta el abominable Hulk de 2008, pero pocos comentan la experiencia de 2003, que nuevamente me dio dolor de cabeza y ganas de lanzar la computadora por la ventana. Y vaya curioso, fue nominado a Mejor Juego Adaptado de una Película o Serie de TV en los Video Game Awards. Vaya reconocimiento, ¿verdad? A ver, que estoy siendo muy duro, el título fue desarrollado por Radical Entertainment, responsables del mismísimo Ultimate Destruction y la saga Prototype. Incluso trabajaron en el cancelado juego de Spider-Man 4. Tengo un video de ello por si quieres checarlo. Los tipos tenían talento y este juego lo demuestra, más o menos. A ver, a diferencia de otras experiencias donde me topé con un videojuego basado en película, más o menos decente, esta es de las pocas que tuvo un estudio competente detrás. Y eso ya es mucho decir. Ok, un poco de contexto. El juego es una secuela de la cinta. Tenemos a Bruce Banner buscando una cura para desaparecer a Hulk. Pero en el camino se encuentra con Lider y su grupo de gigantones. Y eso es todo. A ver, es interesante el contraste con enemigos de Hulk que difícilmente llegaremos a ver en gran pantalla, como Phlox, Madman, Half-Life, entre otros. Y claro, el señor de la cabezota. Esto sin duda alguna es un festival de fanservice para los fanáticos de los cómics, lo cual está perfecto. Y por cierto, Eric Banner regresa como Bruce Banner, repite su papel de la cinta y supongo que es la actuación de su vida. Ok, el gameplay, tengo algunas cosas que comentar. Comencemos con la parte divertida de Hulk. El título se divide en niveles. Cada uno será avanzar y golpear todo lo que tengas enfrente. Se supone que haya objetivillos por ahí, pero vamos a resumir esto en destruye todo y ya. Para esto tendremos un grupo muy básico de combos. Podremos interactuar con el escenario a voluntad para conseguir armas o rematar de forma creativa a los enemigos. Y será útil, pues estos llegan en diferentes formas y tamaños, algunos con herramientas y poderes especiales, obligándote a generar una ligera estrategia para establecer prioridades. Seré honesto, la dificultad puede ser desafiante, pero lo que más me molestó fue el tener que machacar los botones con tanta furia que la mano se me lastimó. La verdad es que el combate no tiene tanta variedad como me gustaría. En especial porque, aunque controlamos a Hulk, la máquina imparable de los cómics de Marvel, el tipo sigue de forma educada a todos los pasillos para encontrar sus objetivos. Es curioso, uno se imaginaría que al ser Hulk, y más el de esta película, lo último que te imaginarías es ir hacia los objetivos de forma ordenada. Se lo podría pasar, pero la cosa es que no puedes desbloquear nuevos combos o habilidades. Pero bueno, podemos decir que este es un beat'em up muy básico y listo, lo aguantamos por cerca de las 3 o 4 horas que te dura. Pero, algún desarrollador de Radical Entertainment tuvo la brillante propuesta de que no solo tendríamos el control del gigante esmeralda, no, 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 no. Jugamos como Bruce Banner. Esto podría no sonar tan alarmante, de hecho, la idea no suena tan desastrosa como parece. Juegos como Spider-Man permiten secciones con Peter Parker. La cosa es que en ese caso es para explorar algún escenario como civil, sin pedirte ningún reto porque, vaya, estás jugando ese título para golpear malos. Incluso las secciones de fotografía se hacen con Spider-Man, así que no debería haber ningún problema. Acá, Hulk de 2003, el Dr. Banner cuenta con secciones de sigilo. Sí, señores, inspirado en juegos como Metal Gear Solid, podemos infiltrarnos en laboratorios para conseguir algún componente o hackear alguna babosada. No tenemos ninguna herramienta para aturdir enemigos, ni variedad como, no sé, utilizar el escenario de forma creativa, meterte en conductos de ventilación, nada, solo escóndete detrás de las cajas, vístete de un guardia si te lo piden, y ya eso es todo. Es una de las mecánicas más tontas que he visto en este tipo de juegos, más por el enorme contraste que representa, con el mismo Hulk. Sí, muy bonita la idea de que Bruce es indefenso y todo, pero obligarme a pasar por estos momentos estresantes, en un juego donde no tengo la necesidad de soportarlo, lo siento caballeros, pero es basura. ¿De qué sirve que Bruce Banner tenga un botón de golpear, si literalmente no te ayuda para nada? Si te descubren los guardias, aparecen en manada y tu oportunidad para sobrevivir es nula. Tendría sentido si el estrés te convirtiera en Hulk, y bueno, ahora pasas a la ofensiva, así podrías saltar entre distintos gameplays al gusto, pero no, es imposible. Y por cierto, hay un grupo de puzzles que no son muy complicados, pero requieren velocidad y pueden ser un poco frustrantes, pero en fin, es un buen agregado. Para un juego de Hulk, decirlo en voz alta suena muy raro. Si algo se puede destacar, eso sí, son los jefes, más todontes con diferentes habilidades, cuyos encuentros permiten cambiar la dinámica un poco. Algunos serán simples por sí solos, pero pedirán completar algún objetivo para terminar el nivel. Otros no te dejarán tan fácil la tarea, pues los puños no serán la única opción. Cabe destacar, como mencionamos antes, que el grupo de enemigos es considerable, así que las cargas de fanservice están a la orden del día. Un detalle que me gustó mucho, es que los extras del juego desbloquean contenido no solo de este desastre, sino de la misma cinta de Ang Lee, lo cual es un agregado que los fans del largometraje sentirán bienvenido, si es que hay fans de la película en algún lado. Bueno, cambiamos el rumbo del video. Nuevamente, los trucos nos salvaron el día, aunque a diferencia de Blade, aquí no tuvimos la necesidad de aplicar la hoja de claves de GTA. Aún así, hay detalles que podrían ser interesantes, como la posibilidad de controlar al Hulk gris. Si solo se hubieran enfocado en la faceta destructiva de Hulk, estaríamos en paz. Pero no puedo soportar este intento de Metal Gear con Bruce Banner. Es que, de todas formas en las que podrían haber incluido al científico, esta es la peor. La peor de todas. Y no terminamos aquí. Había una versión de Game Boy Advance, muy curiosa, llamada The Incredible Hulk. No, no, ese no. Aunque este, en vez de inspirarse en la estética de la película, lo hacía del cómic. Que vaya, no podemos ignorarlo como una versión distinta, si salió el mismo año, y también Universal estaba involucrado. Este era un beat'em up, donde... Donde Hulk tiene ganas de ir al baño todo el tiempo. Se pasa en esa posición, siempre buscando un sanitario más cercano, destruyendo todo a su paso. Lo único que recordaré de este juego es la música. Y no por el mejor motivo, porque, santo Dios, es un montón de ruido a lo bruto que te revienta los tímpanos. Te doy corazón en los comentarios si tuviste la decencia y la paciencia para terminar este juego. Como pueden ver, el mejor juego de la historia. Dejámoslo en paz. Algo similar a lo que me pasó con el título de 2008, acá tenía un poco de esperanza de encontrarme con algo sobresaliente, más sabiendo que se trataba del mismo Radical. Tampoco era para tanto, digo, sé que los presupuestos de estos proyectos no eran como para esperar un GOTY. Además, sentó muy bien las bases de lo que más tarde terminó siendo Ultimate Destruction. Radical comenzó a experimentar con el gigante Esmeralda. Y los golpes, lo que sí son golpes, no estaban del todo mal. Es solo que el concepto se siente limitado. Por suerte, sería algo que resolverían en futuros juegos. Así que, me quedaré con que es un grato recuerdo, si se puede decir de alguna forma. Se vienen videos de X-Men Wolverine's Revenge y el juego oficial de la tercera película. Así que, nada, suscríbete para estar al tanto de cuando lo vaya a subir, porque aún quedan juegos de licencias de Marvel que vamos a revisar. También hago directos en Twitch por si me quieres visitar, aunque como yo sí terminé la carrera, no sé si por eso nadie me ve. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!